Llama bastante la atención el killer de licencia, ¿no? ¡Tramperito! Bueno, vamos a ver qué ha tocado. Tenemos generador aquí. Kill Billy, posiblemente. Una vez más. Pues ha tocado otro Kill Billy, así que... Los que votaron porque tocaba un killer original, han ganado. Solo que... Les voy a pedir que me den... Un poquito de tiempo porque... ¡Vámonos! Hay que ganar distancia, no hay que quedarse así siendo un Kill Billy. Tiene el Overtry activado. ¡Poppy, vámonos! Claro, es que ahí está. ¡Vámonos! Se ha chocado ahí, quiso... ¡Ah, no! Vámonos porque podemos complicar la partida. Hay mucha gente allí. Y ya saben cómo se maneja el Kill Billy. Lo están levantando. ¡Buenísima! ¡Ja! Has ganado una vez más, Telo. Bueno, ahorita que termine la partida voy a apagar la predicción. Porque miren cómo está esto. Vamos, por favor, tengo que meterle mediquita aquí. Bien, bien, bien. Buenísima. Vamos al rescate. Dios mío. Esto ya no se puede hacer porque, claro... Tienes que avanzar el generador un 5%. Pues, GG's. Parece ser que este Kill Billy controla. Le sabe. Sí, Nico, lo tengo activado. Pero, claro, eso solo te sirve cuando juegas de Killer. De superviviente no va. Voy a ir yendo al rescate. Pero no te hagas morir, compi. ¿O acaso va alguien? No. ¿Dónde será la persecución? No lo sé, pero hay que reparar. Porque si no, de aquí no va a salir nadie con vida. Dios mío. Ahora sí que el Kill Billy impone respeto, ¿no? No como antes ahí que... Hasta Tier B había caído el pobre. Tengo aquí Pallet, Ventana y Pallet al otro lado. Pero si este controla y se le dan bien los Flicks, me da a mí que no vamos a durar mucho en persecución. Reparador, posiblemente. Me voy a ocultar aquí por si a un dado caso... Parece que no. Dios mío. Estoy super nervioso. Buenísima. Qué recuperación, ¿no? Dios mío. Pues no sé qué le pasó. Había empezado también. Ah, es que tiene bambuso. Ya se desbloqueó la ventanita. No, máquina. Con el Overdrive ahí no me vas a dar. No, máquina. Ok. Lleve el addon, ¿no? Bendita adrenalina y me la da. Es en serio. Pues GG's. Vámonos. Que ahí asustan. Buenísima. Puf, esa adrenalina ahí. Dios. Qué bonito es jugar contra el Hillbilly. Pero cuando te salen las cosas, ¿no? Cuando te destroza. La verdad es que... Da miedo. Vaya presión la que estaba metiendo el tipo. Una locura. O sea... No se imaginan la adrenalina que sentí... Ahí en la persecución. Porque estaba metiendo tanta presión este killer. Que, o sea... Empezó súper bien, ¿no? Bueno, ahora es cuando la cosa se empieza a complicar. Vamos al rescate. Aquí es donde se hace fuerte Hillbilly. Cuidado porque tiene overdrive activado. No te da para llegar, máquina. Venite. Vamos a ver si... Ah, maldita sea. La aguantó muy bien la sierra. Tengo inquebrantable. Aguantó demasiado bien la sierra. No se sofocó. Así que ahí la hizo de maravilla. Se han reseteado los compis. Me voy a poner en el pallet. Y luego vamos a... A ver si... Llevo inquebrantable. Lo que pasa es que yo no sé si ellos sabrán que llevo inquebrantable. Cuidado, cuidado que no te vaya a tirar. Me voy. No llegas. No te puedo creer, pero mira dónde me has tirado, máquina. Eh, pues yo creo que sí, Faber. De hecho puedes poner exclamación... No, no te puedo creer por estar ahí viendo. Eh, exclamación PC. Y ahí te van a salir las especificaciones de la PC que tengo yo. Y podrías hacer, qué sé yo, una... Podrías tener una idea. No, máquina. ¿Cómo te crees que te voy a campear, pallet? Buenísima. Se han levantado, vámonos. Esas son las especificaciones de... De la PC que tengo yo, eh... Para que te hagas una idea, ¿no? Y he de decir que estoy muy, pero muy contento con esta PC. Pasa que si viene aquí... Yo me voy a salir. Hay que salirse porque el killer va a venir. Uy, máquina. No, hombre, ¿pero qué es eso? Qué falso, ¿no? No, vaya robo. Quiero mi dinero de regreso, por favor. Qué falsedad. O sea... Está bien que te hayan... Te hayan... He hecho un buen busteíto, pero... O sea... Tampoco así. Qué onda. Dios mío. Me ha pegado por medio de Wi-Fi, ¿no? No. Pero me va a agarrar, compi. Ay, Dios. No sé. No sé qué quería hacer el compi. Me he tenido que ir ahí porque me agarraba. O sea, no... Me dejó confundido completamente. Vamos a ver. ¿Se escapan? Buenísima. Se escapa otro. Bien, bien, bien. Buenísima. Bueno, nos escapamos todos al final. El killer ahí, no sé yo si... Fue que quiso meternos solo presión o... O es que quiso ser... Avaricioso y no le salió la jugada, ¿no? Pero bueno. Ahora los leo. Dios mío. Casi me doy un infarto en esta partida. Y bien. Pues ahí está. GG's. Es mucha suerte. Muchas felicidades, mejor dicho. Bien. Entonces, a eso se refiere el... El VIP. ¿Quién es? Andrea guión bajo guión bajo Brandon uno. No. Dice. GG es y gane. Bueno, pues ahí está. Se está recuperando bastante bien, Andrea. O sea, el payaso, el directo anterior creo que fue. Pues estuve jugando con el payaso y la verdad es que estuvo bastante divertido. Y creo que no se nos dio nada mal. Estuvo bastante bien. Me gustó mucho la mecánica esta de ir intercambiando con las botellas. La maría, la morada. Y la verdad es que lo disfruté. No estuvo nada mal el gameplay con él. De hecho, creo que guardé la partida que jugamos en directo para ver si la subo al canal de YouTube. Para ir subiendo contenido por ahí también y darnos un poquito de promoción. Porque si no nos damos promoción nosotros mismos, ¿quién nos va a dar? Está ya para levantarlo. Pero claro, es que... Debería también priorizar el generador porque si no... Ah, y lo ha recogido en el último momento. Buena, buena. Lo rescatan con el pallet. Creo que meteré cajita por el posible flagelante. Antes de que vaya a caer un compi. Tiene tormenta despiadada. Qué bien ahí los compis, atentos. Cuidado porque se viene otra tormenta despiadada. Buenísima. GG's. Qué bien. Y hay que reparar de este lado. ¿Para dónde ve el killer? Si el compi se fue para el otro lado. Se va para donde no hay generadores. Pasa que aquí... Bueno, todavía hay pallets. Vámonos. Cuidado porque se viene tormenta despiadada. GG's. Qué bien aquí los compis. Ay, qué pena tener ese ganchito ahí. ¿Para dónde lo lleva? Bien, bien, bien. Vámonos a reparar. Qué traviesos que somos, ¿no? Pobrecito. KLP 76. Dice. Chicos, tengo que salir mucho éxito con lo que resta del directo. Cuídense, descansen y estamos al pendiente. Gracias, Carla, por haber estado gran parte del directo. Le agradezco muchísimo, como siempre, por todo su apoyo. Y, bueno, mucho cuidado, ¿no? Así que nos vemos en un siguiente directo y que le vaya muy bien. Que yo la he bautizado como Kepler a Carla. Qué desgraciado que soy. Bien, ahora sí va a meter flagelante posiblemente. Voy a aguantarlo. Ahí está. Bien, no sé si veo que se está curando el compi. Así que yo voy a seguir reparando. Y espero que le puedan rescatar ellos. Que, claro, yo estoy herido. Así que. Ay. Ay. Me la daba en toda la espalda. Ay. 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 Pasa que se lo tengo que tirar. Solo que aquí no quería caer yo, porque aquí está en el sótano. Ay. ¡Ah! Pasa que le falta mucho al generador Vaya pedazo de 3 de center que le hemos hecho ahí, ¿no? Uy, me voy, me voy, me voy Por favor, el generador ¡Ah! ¡Qué pena! Porque mi adrenalina ¡No, no, no, no! Bien, yo tengo adrenalina Y encima tengo Tengo inquebrantable No, en el sótano, no, por favor Ay, ya valimos Esto es lo que no quería yo caer en sótano Ay, lo ha visto No sé si gasté mi inquebrantable No lo tengo muy claro Ay, me va a meter en el sótano ¡Qué pena! Suerte para salir de aquí Tendrían que ir abriendo puerta Para que esté lista Porque si me rescatan No va a servir de mucho Si no tenemos donde escapar Así que en estos casos Como es mi primer cuelgue Lo ideal es que se abra una puerta Que es lo que están haciendo ya Así que bastante bien por esa parte Vaya pedazo de 360 Que le hice ahí intoxicado, ¿no? A ver Tenemos bastantes cuelgues todavía Bien, vámonos Lo que pasa es que me perdí Obviamente me perdí porque No me fijé bien en la puerta Tiró del cable No te puedo creer Pobrecito Dios Y era un TTV ¿Es en serio? Estaría en directo F-Sanga Por el compi Gapasasin Dice Ja, 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 ja GG Que pedazo de partida La que le hicimos al pobre Pansoncito, ¿no? La sufrió muchísimo Pero es que se la jugamos De maravilla De 10, ¿no? Así que Pobrecito Si estaba en directo Lo siento muchísimo Porque estas partidas Para alguien que está haciendo directo Son muy dolorosas Porque claro Tú quieres hacerlo Lo mejor posible Para la gente que te está viendo Así que Espero que no haya estado en directo Ha tirado del cable Así que eso Yo creo que ha sido Porque no está en directo Y bueno Pues ahí está Pedazo de partida La que se mandaron los compis Nosotros también lo hicimos bien Le hice un pedazo de 360 Ahí que yo no sé Ni cómo me salió Gapasasin Dice Demasiado frustrante Que pase eso Si Pobrecito Siento su dolor Y bueno Pues ahí está GG Dice